Me etiquetaron mucho en un video en donde un cine aquí en México está obligando a uno de sus trabajadores a firmar su renuncia. ¿Cómo es que te tienen que correr de cualquier trabajo? Las únicas razones por las que una empresa puede desvincularte de la relación laboral están contenidas en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Una vez cometas alguna de estas faltas, la empresa tiene que notificarte por escrito forzosamente y tiene hasta 30 días para hacerla valer. Si es un despido justificado, pues entonces solamente se te va a dar tu finiquito. Sin embargo, si la empresa no te corre por alguna de estas razones, estamos hablando entonces de un despido injustificado y la empresa te tiene que pagar una indemnización porque te está separando de tu trabajo sin justificación legal alguna. ¡Nambre! Te tienen que pagar prima vacacional, tres meses de salario y hasta puedes pedir 20 días por año si la causal de la separación de tu trabajo no es comprobable en juicio. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si no te notificaron por escrito y crees tú que es una causa injustificada, no firmes y aunque te metan a un cuarto oscuro y traten de obligarte, no pueden hacerlo. Si no te dejan salir, entonces háblale a una patrulla, háblale a tus familiares o háblale a un abogado porque esa es una privación ilegal de la libertad. Conoce tus derechos y ante cualquier empresa no te dejes. Gracias. 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 Gracias.